Hasta tres meses podría durar el procedimiento para determinar si existe o no alguna responsabilidad por parte de los magistrados Gilberto Ignacio Bello Nájera y José Luis Ocampo Gómez por las supuestas malas prácticas en torno a la aplicación de la ley en los casos de Tarek Abdalá Saad y Mauricio Audirac Murillo. El magistrado presidente del Poder Judicial de Veracruz, Edel Álvarez Peña, confirmó que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó fecha y hora para que los magistrados acudan a audiencia y otorguen sus puntos de vista sobre estos casos. Quedaron dedicados los temas, el Pleno acordó iniciar lo que es abrir el proceso, se da fecha para que ellos den sus puntos de vista y se inicia un procedimiento que dura aproximadamente entre tres meses y ya al final de cuentas el Pleno toma la decisión. Está en una caja de la Contraloría con respecto a cada uno de ellos sobre temas diferentes que están muy precisos, entonces lo tiene que dar rápidamente cuenta el Pleno, analiza, recibe, lo radica, le da una oportunidad de acordar a la ley, le permite a los magistrados meter una audiencia para que ellos den su punto de vista. El magistrado Edel Álvarez Peña fue entrevistado al concluir el curso La Libertad de Expresión y su Vinculación con el Proceso Penal Acusatorio, ofrecido a representantes de los medios de comunicación y que se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia. Hugo Figueroa, RTB, Más Noticias. La Libertad de Expresión